mañana en el capítulo número 29 del conde amor y honor las cosas se terminan complicando para mariana y para josefina porque ambas se encuentran en guerra al final de cuentas josefina le entrega el testamento que mariana tanto le ha pedido de su padre asimismo mariana aprovecha para echarle en cara que seguramente hizo algo terrible para que su padre pensara en el divorcio y si insinuando que josefina le fue infiel con el tal antonio pero ya veremos si se lo termina diciendo en su propia cara mientras tanto todo esto atrae nuevamente a mariana con el conde de montenegro porque le pide ayuda para ver si el testamento que josefina le entregó es real o si simplemente es falsificado así que hay que estar atentos a todo lo que pueda terminar sucediendo porque de último momento después de la muerte de don alfredo gallardo el conde de montenegro tomó una decisión demasiado drástica cerrar su corazón así es para centrarse en hacer justicia así que la oportunidad que mariana y él podrían darse realmente ha quedado en el olvido así que ya veremos qué es lo que va a pasar en el capítulo del día de mañana si te perdiste de este capítulo no te preocupes porque nosotros lo vamos a subir completo y en alta definición así que suscríbete